Hola a todos, aquí el siguiente video de Red Dead Redemption 2 Y bueno, forzosamente todo hay que cortar, o sea, despedirme en el video anterior Despedirme en plena misión ya que la escena sigue, la misión sigue Y nada, tenemos que seguir a ayudar a Hércules junto con su gente A intentar matar a Furnasa ya que es como el tipo que tiene el poder en esta isla Donde está en contra de esta tribu que está desmatando, la verdad que es un tipo que tiene mucho, mucho poder Y bueno, obviamente es nuestro enemigo, como decirlo, principal en este capítulo Y nada, tenemos que seguir ayudando a Hércules ahora en nuestra extensión Cada uno de nosotros tenemos una dinamita y vamos a destruir 7 lugares que ya se me olvidó que era Pero vamos inmediatamente acá, estamos con Dutch, Mika y Hércules, ¿verdad? Me estaqué, Bill, cubre a Javier ya que está malherido como sabrá Y nada, bien, vamos inmediatamente a matar a estos guardias que están acá Por lo que vemos, acá otra misión de sigilo, ¿eh? Pura misión de sigilo, me gusta Arthur, come on, get your knife ready Me gusta Me gusta Ay Dios, ¿qué dijo? Bien Vamos a colocar al hombre Estos son los cañones ¿Qué cabrón? ¿Vieron lo que hicieron? ¿Qué cabrón? ¿Vieron lo que hicieron? Ok Estoy viendo que armas tengo ¡Vamos, hombre! Oh Oh Eso es ¡Oh, f***! ¡Ah, ahí está! ¡Suscríbete al camino y accedí al resto de ellos! Espera un segundo para los demás para captar. ¡Suscríbete al dynamite en los canones! ¡Va más que llegue! ¡Nos vamos a guardar todos! ¡ meet! ¡Vamos allá Ars? ¡Tiva un tanto! ¡Vamos allá Ars? ¡Suscríbete al mal! ¡Muy allá Ars? ¡Fuerte! ¡Más que choquemos los defensores! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al v 않arnos! ¡P Court de ruedas a ver con si acuerdos! ¡Si! ¡Suscríbete al vértines! ¡Suscríbete al vértine! ¡Suscríbete al vértine! ¡Suscríbete al vértine! ¡Suscríbete al vértine! ¿Dónde hay más? Espera a mí que termine de colocar el explosivo ¿Qué pasa con esos canons, Micah? ¡Aquí está ahí! Ok, chicos, estamos vivos ¡Están de vuelta! ¡El Capitán está siendo heldado en el compound de trabajadores! ¡A esta parte! Muy bien, rescate al Capitán ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Se acuerda que somos buenos! ¡Muy bien! Bien, vas a retirar el capitán de esa cabina. Nos vamos a cubrir las cosas aquí. Nadie sabe quién eres. Ni siquiera tu padre. Estas magas van a morir. Finalmente. Estoy seguro que nos vamos. Pero no hoy. No debido a ti. La navidad de Estados Unidos está en camino. Estoy seguro que ellos están. Por eso, vas a dejar de nos dejar. Estas muertes aquí, mi amigo. Nos hemos matado mejores hombres que los tíos. Ciencias? ¡Has tenido suficiente de esto! ¿Marcelo? El arma? Claro. ¿Vas a dejar de nos dejar? Aquí! ¡Has salvado mi vida! ¡Gracias, capitán! Yo creo que los hombres son mi cargo. ¡Dutch Van der Linde! Me desculpe, que te falleció. ¡Dutch Van der Linde! Me desculpe, que te falleció. ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado con Fusar? ¿Escaró? ¡No lo vi! ¡Dutch! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fusar! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Nos tenemos capitán! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ah he's gonna get it good come on let's finish this corner let's go let's move there's more, there's more look what the fuck is this in the tower? yes, yes that's him this goddamn idiot come on he's shooting we have to take him down let's go let's go that's it where is it? there it is got it for you javier captain, can you handle the ship? i'll be fine come on we'll get going with the tide before i get any more surprise interviews with local officials are you gonna be okay? we'll be like you we'll disappear probably back to it believe me we'll be long gone by money good thank you oh we survived just about what now? what now? what now? what do you mean what now? i mean we're headed back to le moyne again and we're all wanted man we slip ashore one by one find out what's what we don't cut and run now head back to blackwater no why not because the last thing they'll be thinking is for us to turn up we've been on the run for a while now and it feels like like our luck has turned you know and it ain't turning back i had a good run of it i guess we ain't even played our hand yet we just need to put some more money in our pocket make our escape broke alone they're gonna pick us off one by one and you know it maybe not maybe we need to split up keep a low profile try to track down the rest but carefully see if they send an email Arthur you check shady bell we'll find each other eventually we always do and then what? then we meet up we gather the family we get some money and get the hell out of there that's the plan we all acting crazy and that's not what i thought we were gonna be doing here we've been in a bad way listen i will kill for my family any of you want to judge me for that? that's fine but that is who i am anyone disagree? anyone? 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 no? no? i todos como si fuera a empezar de cero pero hay nuevas armas disponibles, pueden comprar o modificarlos en las tiendas, busca las bandas de Chad y Velen quiero saber donde estamos, bajo nuestro esponja lo devolvemos aquí, literalmente, si, pues bien, hay que ir allá ahora, en nuestro acampamento está aquí, verdad vamos para allá, necesito un caballo, viejo necesito un caballo parece que tendré que robar uno a la fuerza hola caballito ¿cómo estás? ¿analizalo primero? metí sangre, eh la fuerza es mucha es mucha Gracias. 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 Chauve? Susan? Algo? El Cordo de la Mallorca. Los dos pisos de la mansión. Ok. Susan! Strauss! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Esperemos que estén acá Vamos a ver acá primero No Por acá Busca pistas sobre la banda Veamos Dejaron una nota, algo así No, aquí no hay nada Nueva habitación Bueno Era mi habitación Aceite para armas Nada Veamos acá No No hay nadie No hay nada Por acá Parece que la detuvieron Milton sigue nos enviando todos los días para buscar este lugar Están muy claramente una ganga de malas Veamos Veamos Estas son puertas fresas Parece que alguien puede estar aquí ahora mismo Dejamos que alguien está aquí Siempre hay alguien en todos los días Bueno, veamos por acá Veamos si se puede encontrar algo para el señor Milton El señor Milton Me gustaría encontrar una escena de poesía para él Eso es suficiente, señor John Muy bien Hay que matarlo ciclosamente Intentarlo matar ciclosamente ¿Están abajo? Sí Este acá Eso viene Vamos Eso es Ahora sí Que me vio Sí Carajo Jódete Bien No hay más Poca pista sobre para dar la banda en el piso de abajo Una carta aquí, mira Veamos Adiós No se acostumbran con ellos. En La Cay, una pequeña ciudad justo al norte de Saint-Denis. Es buggi y mugi, pero aparentemente no es demasiado malo en este momento de año. Por favor, ven a vernos cuando puedas. Eres sinceramente, Caroline. Bien. Bueno, gracias, querida niña Caroline. Supongo que te voy a ver en La Cay. Vamos por ahí entonces. Vamos a sacarle a estos cabrones. Hay que aprovechar un poco. Bueno, los otros murieron arriba, así que no vale la pena se guiarlo. Vamos. Vamos, pero ya. Tu cabello se perdió. Bueno, tenemos este nomás. Vamos, buen amigo. Tengo algo para comer. Por el cabello. Bueno, tenemos este nomás. Vámonos. Pobre acampamento, eh. Lo echas de menos porque era un bonito lugar. Pero obviamente la bandida se tiene que retirar ahí a la fuerza. Se fueron antes que llegaran los... Los oficiales, los civilizados. Los oficiales se han cambiado. Bien. Bien, se supone que hay que estar aquí ellos Veo gente Strange ¿Eres tú? No, 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 no. ¿Estás acostumbrado? No, no. Se han movido a Sissica. Están trabajando en una ganga de China. ¿Cómo? Gracias a Dios que están todos bien. ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo se han encontrado? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Tengo que hacerlo más rápido. ¿Dónde está? Continua a disparar hasta que no hay nada más. ¡Vamos! Bien, toma la otra parte. ¿Por qué tengo esta opción? Ahora te mostraré la fuerza y lo puedes equivocarte por la brutalidad. No hay escape para ninguno de ustedes. Te haré hasta el final de la tierra y hasta el final de los tiempos. Este idioma ha empezado a irritarme. ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¿Qué más? ¡Vamos! 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 ¡Inciferente de trochę de ellos! ¡Vamos a esa pistola gatlinga, Arthur! ¡No no no! ¡No! ¡No no no no! Vamos, salgo No, hombre No, 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 no 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 No, 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 no-no Se das cuenta como... A tu Morgan hace rato que ha estado tociendo Y cada vez más Felicidad firmera Consigue el siguiente tiro a la cabeza con la metralladora Consigue precisión Vale Bueno Estamos con mi viejo amigo Ahora está por la fuerza en nuestro campamento ¿Verdad? ¿Y dónde estamos? Estamos ahí Básicamente avanzaron Seguimos como al lado de esa edad Esta vez estamos más cerca, eso sí, como verán Aquí por la fuerza nomás estamos acá Uy, ¿esto? Oficina de correo Esta estación de Ferrer La tiene una oficina de correo La que puede enviar, recibir, recuperarse, pago, recompensa Suto, tablero, anuncio también Vale, básicamente el correo nomás No esperas Ah sí Como si hubiera un cambio ahí Vale Nada más importante creo Quisiera ver cómo es este lugar Parece que no podemos hacer nada más que Dejar nuestro caballo aquí Y Domino nuestra Cama Nada más que eso Oh Oh Otro día Vamos allá Pero realmente aquí está la misión más cerca Vamos a hacer este Ok Javier La secretarción Ay Que Que semana para esta bandilla eh Ahora aquí no puedo ni hacer nada aquí por la fuerza nomás Estamos aquí Vamos Vamos a ir inmediatamente a donde Dutch Les parece Como estamos Bien igual Bien Vamos a la siguiente misión entonces Bueno ¿Estás bien ahí? ¿Estás trabajando ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Creo que nos deberíamos ser mejor De organizarnos de algún lugar Pero el juego no terminó Arthur Yo no he jugado Nuestro Final Pero Creo que más me interesa En salvar vidas que ganar las chás Y tal vez la vida no es la cosa Como una de las mujeres ¿De acuerdo? ¿Qué en las mujeres? Te parece como Josué Me 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 Te pregunté una pregunta ¿Qué piensas? No podemos quedarnos aquí. Eso es obvio. ¿Dónde vamos a ir? Digo, ellos nos guionaron desde el océano. Ellos nos guionaron a las montañas. Ellos nos tiraron a la sea. Bien, señor. ¿Tienes mi vuelta? Siempre, Dutch. Pero hay más de tu vuelta que preocuparte. Necesitamos más dinero. Estamos en la rueda por meses ahora. Y he visto que te matando a la sangre de la sangre de la sangre como siempre me dijo no. Y me lo siento, pero no puedo ayudar a pensar que si... Hay país en Roanoke, en la cruz de la Cámara. Creo que podemos mantenerlo. Bien. Y tú y Charles, podrían llevar a la gente aquí. Micah. Y yo necesito hacer algo de reconozión. No tengo un plan final. Bartho, no tengo. Solo necesito tiempo. No hay tiempo, necesito tiempo y no traidores. No hay tiempo, necesito. Charles, ¿te vas conmigo? Siempre. ¿Dónde estamos? Llegarse a la Cámara de la Cámara. Es un país blanco. Eso es por eso que me puse de ir conmigo. Entiendo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Buscamos un lugar para guardar. Incluso la ley no nos va a seguir ahí. Están ahí también, Will. Sí. Hice un escándalo ahí mientras los chicos estén fuera. ¿Y? Hmm. A ver. Sí. Hay un ejército ahí. Hay una leyenda, al menos. En otro camino. Seguíme. Vamos, caballo. No. 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 Ahí si. Solo... Ha sido... Creo que me miro José. Vé� Jeez y su sabidum. wide credo. Sí. José viejo fue un golpe bajo para la pandilla porque era el cerebro de la pandilla. Y especialmente para Tuch, porque para Tuch era como su padre Han estado juntos desde el inicio de esa pandilla Un gran personaje a todo esto, Jose Yo creo que cada uno de los personajes de este juego tiene su fuerte Que es algo que te empieza a gustar cada uno de ellos, ¿verdad? Dejo de ser uno de ellos No solamente Arthur Morgan o John Maston o Abigail o Jack, no, también los demás Aquí en el puente nunca he pasado, ¿eh? Ah, bueno No Parece que habla de los caníbales El campeonato de Manesburg desapareció sin un tránsito de venir aquí ¡Gracias! Tuch no mencionó esto Bueno, escondiendo aquí No es una idea increíble Este es un lugar donde nadie viene cerca, incluso la ley No, pero simplemente estén listos No será bonito ¿Ves eso en adelante? Lleguen, manténlo quieto Puede ser algunos de ellos Me parece que son los caníbales Recuerden hacer... Seguro aquí y seguirlos en el pie Ver a dónde van Ok Seguro y estén quietos Seguro, Charly Siga, Charly Llego el arco al tiro, ¿eh? Probablemente que haya misión de sigilo acá Vamos a la flecha normales Contra ellos Toma que quiera lo que acá es sigilo Hace varios vídeos, hace cinco vídeos Bueno, no recuerdo bien Hablé de los caníbales que había pasado por el norte En un lugar Que estaban haciendo como un sacrificio Algo por el estilo Definitivamente, Murfrees Yo digo que vamos con ellos desde aquí ¿Tú tomas uno? Yo tomo el otro Bien ¿Qué te esperas? Dale Bueno, no te voy a usar eso Pero bueno, igual lo sé Necesito la flecha Eso es No puede llevar más cantidad Vamos 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 Bueno, esos son los famosos caníbales Aquí viene Aquí viene, aquí viene yo Aquí viene la famosa cueva Aquí viene la famosa cueva ¿Vale? ¿Qué piensas? ¿Vamos a ir a la cueva? ¿Vale? 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 Eso lo veremos en el siguiente video Ya que llevo 50 minutos Y es probable que esta misión sea bastante largo Bueno Creí que iba a alcanzarlo Pero bueno Faya cálculo nomás Bien Me despidí Activa la campanita Suscríbete para más Red de la red Y los veremos en el siguiente video Chao a todos Saludos